Hola, es el conflicto con Chile por el tema de los paneles solares que se han puesto ahí en el sur. Pero me parece que tenemos una comunicación con alguien del lado chileno, a ver si podemos mejorar la comunicación. Hola, buen día. ¿Cómo le va a Rosana Villegas y a Andrés Gabrile de este lado? ¿Con quién hablamos? Oh, muy buenos días, señora Rosana, señor Andrés. Ricardo Romualdo Rosamel Fierro Delgado, mucho gusto. ¿Cómo le va, Ricardo Rosamuel? ¿Cómo se llama? Rosamel, Rosamel, Rosamel Fierro Delgado. ¿Se acuerdan de Rosamel? Por favor, le pido si me puede nombrar por los tres nombres. Ricardo Rosamuel Rosamel Fierro Delgado. Yo le voy a decir Rosamuel porque me acuerdo mucho de Rosamel Araya. Rosamel Araya, sí, también. No, 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 no. Rosamel Araya, sí, que se escucha menos para el pico, disculpe, que acá el viento es una cosa de loco. Tremendo. ¿Pero dónde está usted, Fierro Delgado? Mire, yo actualmente estoy parado acá en el Hito 1, en la región de Magallanes. Ah, en el lugar ahí donde nos están acusando que hemos roto las fronteras para poner estos paneles solares. Sí, mi hijita, que habla cagada. Me han llamado a Caleta a veces por teléfono para huear con esto de los paneles solares. ¿Qué ganas de hinchar las hueas, hueón o no? ¿Y usted qué tiene que ver con los paneles? Yo tengo que ver porque yo vivo acá, señor, mire, yo le voy a explicar, yo viví en la región de Magallanes, ¿comprendes? Sí, sí. Entonces yo tenía, en Punta Arena específicamente, yo tenía muchas multas viales y tomaba mucho en la vida pública y un juez. Ah, caramba. No hay nada mejor el saco huea que mandarme en castigo un año para acá. Y yo me quedé ya 20 años en pasado de fe y ya me quedé acá, acá no me huea nadie hermoso. Pero entiéndame, usted es un tipo, un borrachín de en la calle, ¿qué niña tiene que ver con los paneles? Oye, hueón, espérate, espérate, demórate un poquito, hueón, demórate un poquito en tu comentario. A ver, a ver. Yo no soy ningún borrachín, saco huea, te estoy diciendo que yo tomaba antes y era curado, ahora no. Ah, claro, ya es un recuperado. ¿Qué hace ahora usted? No me andés poniendo el título, viejo saco huea. No, bueno, tranquilícese un poquito. ¿Qué haces ahora, hueón? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Lo que no nos queda claro, ¿qué hace ahí usted, fierro delgado? Yo acá vivo, mire, yo acá, por ejemplo, me baño en el Estrecho de Magallanes, me embaudo con aceite de lobo y me tiro a nadar. Ah, mire. De lado a lado. No tiene una mala vida, digamos. El frío es tremendo, así con los genitales, el frío que el Estrecho de Magallanes es tremendo. Y se los ve, claro. Se tardan, mire, siete días, anecdótica esta hueá, pero se tardan siete días en bajar los coquitos del frío. Che, Rosamel, ¿pero qué tenés que ver con los paneles? Sigo sin entender. Porque yo vivo acá con mi ovejita Troni, mi burro Platero, los tres solitos, y yo tengo los paneles soleros y cayeron las bolsas de esos hueones de Buenos Aires, agrandados, pesados los hueones. Y dijeron ya, ¿cuál es la línea para poner las hueás? Y yo estaba ahí, mirá, nomás aquí, ¿lo comprende? Sí, sí. Y se hacían los bacanes. Y me dice, ¿usted sabe cuál es la...? Le digo, oiga, pero si usted no viene a poner las hueás, ¿usted debería saber, su amigo? Claro, sí, debería. Digo, no tenía una brújula, no tenía un compás, alguna hueá. Sí. Me dice, no, no tengo nada. Entonces yo, claro, como trabajo a pura leña, dije, este es la mía, pues, mija, corrí el alambrado cuando se dieron vueltas los hueones, y puse dos paneles de mi lado, ¿cachai? Claro. Entonces ahora yo por eso tengo agüita caliente, tengo estufa, luz, tres bacanes. Ah, o sea que usted también se está nutriendo de los paneles de esos. Pero si yo hice la gestión, pues, mijitas, veáis lo que está cortando leña, cagado, frío, como si ninguna fuera. Claro, claro. Bueno, y ahora me gusta que me llamó el saco de huel presidente para que me llamó Boric. Sí. Ah, caramba, lo llamó el presidente. Compañero, ¿qué es? Me llamó el hueón inútil ese, me dice Rosamén. ¿Cómo lo tiene? Sí, saco, saco, hueá, me dice, saque ya los paneles solares, nombre la pacha, me dice. Ah, caramba. Pero usted lo va a sacar si usted sabe desmontar paneles. Yo sé montar, desmontar todo, ¿qué es? Caramba, caramba, mirá, se da maña. La verdad que le digo, oye, mi mamá se murió hace 20 años, bueno, me voy a decir lo que tengo que hacer, saco, hueá, le digo, Winnie the Pooh. ¿Por qué, Winnie the Pooh? Le digo, que soy perquinturio, huevonado, le digo, no estoy ni ahí con vos, estamos llenos venezolanos y colombianos, tal, a la naga, gana, tenemos la doba, tren de aragua, nos me venía a mandar vos, inútil de mierda. No, escuche, escuche un poquito, escuche un poquito. Lo que pasa es que está, aparentemente el presidente está muy preocupado por esos paneles que, con lo que hemos invadido, tres metros, tres metros la frontera. O sea, uno entiende que no, que tiene que ir. Y esa es la parte que se han dado cuenta, mija, si he corrido el alambre, yo cuando me pongo borracho, corro el alambre, 20 meses por un lado, 20 meses por otro lado. Y ni se entera. Pero no eras que habías dejado de chupar. No, pero de vez en cuando, un piquito para el frío. Claro, pues, claro. No, de vez en cuando, y de ahí es cuando corre el alambre. Pero fíjate que lo que está diciendo... Claro, pero escúchame, yo no voy a sacar los paneles y yo amo a los argentinos, hermano, yo no estoy ni ahí con esa hueá de las fronteras. Pero claro, si son tres metros, que no le estamos... No le estamos quitando nada. Oye, si le pueden mandar saludos, yo tuve una novia en Bariloche. Ah, sí. Pero no somos Bariloches, somos de Mendoza. Bueno, pero son de Argentina los hueones, ¿no? ¿Qué tiene que ver? También es Misiones y Jujuyos en Argentina. Bueno, este era de Bariloche. Bueno, usted cree... Mándale saludos, por favor. Sí, le mandamos saludos. ¿Quién era su novia? O su... Que se, de amiga, no sé. Ana María Jalil. No sabéis qué linda mujer. Jalil. Ana María Jalil, como nuestra productora. Ah, será una coincidencia. Oye, la cabra linda esa, buena para la tonta. No le gustaba la hueá. Che, los Jalil son bravos porque son del Líbano, son gente peleaguda. Sí, sí. Ah, son fogosos los hueones. Todo el tiempo quería abrir el topo allí. No, güey. Tenemos un gobernador, Jalil, acá. Claro, ahí en Catamarca. Oye, y mándenle saludos a Messi, que lo amo también, si yo no estoy ahí con estos matados en la selección chilena. Ojalá que nos esté escuchando a Messi. Todos los hueones. Le mandamos, le mandamos. Está ocupado, pero bueno, le mandamos saludos. Ojalá que nos esté escuchando a Messi. De todas maneras, le agradecemos, en realidad, a usted esa solidaridad. Porque su presidente, la verdad, que salió a hacer este pataleo impensable, innecesario. Yo le pedí, le dije, Boric, págame, le digo, sácame la multa, ponme una casa y un taxi en Punta Arena para trabajar y yo corro a la hueá. Ah, claro. ¿Y sabés lo que me dijo? ¿Qué? Está ahí más hueón, viejo mierda. Che, Rosamel, ¿qué expectativa hay, por lo menos ya en el extremo sur de usted, con la selección, con la roja, ahora en la Copa América, que han sabido ser campeones? Bueno, sí, esa hueá, la verdad, que se vio, nadie se la esperaba. Pero, bueno, yo creo que ahora con el Gareca, yo creo que a cuarto podemos llegar como mucho, con raja. Con raja, claro, están reagrupando el equipo. Igual menos mal que sacaron a los hueones impresentables, Flyteso, el Vidal con el Mel, el que me caen para el loli, los hueones, el ordinario mierda. ¿Por qué ordinario? El Vidal con el corte ese que parece iguana, el oso guano que no sabe ni hablar. ¿Cómo, pues? Gary, ¿cómo te vas a llamar Gary, hueón? Terrible ordinario. Gary Medel está llegando a Mendoza, Rosamel, ahora viene con boca, ¿no te da cosa? ¿Qué me va a dar cosa? Dice, se compraron a un viejo jubilado, hueón, si ese no corre ni en bajada. Ese hueón no corre ni en bajada, el pitbull. ¿Vale? Que más que pitbull es Fox Terry, el hueón ese. Te dice que no ha hecho mucho negocio, Boca, con esa compra. Ya, cabrón, me tengo que ir a poner los paneles, me tengo que bañarme, estoy congelando los coquitos. Bueno, vaya, 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 ponga los paneles, trate de que no se dé cuenta el presidente. ¡Corre, anda para allá! Gracias, Ricardo, gracias, Ricardo Romueldo. Gracias, Ricardo Romueldo.